La Universidad de las Peruanas cuenta con un programa de televisión producido al 100% por estudiantes de Ciencias de la Comunicación que se transmite todos los fines de semana por ATD+, llamado Medio Pasaje. Aquí aprenderás el manejo de equipos 4K en alta definición, trabajarás en Islas iMac de última generación y realizarás ediciones con la Swift Adobe Creative Cloud. Podrás hacer reportajes y notas en el lugar de los hechos. Aquí vivirás la experiencia desde adentro. Además, tu talento será visto por todos mediante transmisiones en simultáneo por las redes sociales. Decidí entrar a Medio Pasaje porque vi que era una oportunidad muy grande que nos ofrece la Universidad de las Peruanas a todos los chicos que estudian Ciencias de la Comunicación y yo considero importante siempre manejar tanto la parte teórica como la parte práctica en lo que nos enseñan. Cualquier chico que esté estudiando Ciencias de la Comunicación en la universidad va a querer entrar a Medio Pasaje. Medio Pasaje era una oportunidad para yo poder desenvolverme dentro de mi carrera. También amigos míos han estado en Medio Pasaje y me hablaban del ambiente que era. Los veía que tomaban experiencia, tenían como que un poco más de cancha de lo que nos podían enseñar. Nos brinda la oportunidad de poder practicar durante el desarrollo de nuestra carrera. Una de las cosas más importantes que destaco de estar aquí en este programa es que uno aprende del otro, ¿no? Es muy importante eso, además de trabajar en equipo. Puedo decir que en el programa aquí he aprendido todo. Todo lo que pueda saber mucho o poco de repente, todo lo he aprendido en el programa. Me gusta que puedes aprender un montón. O sea, nadie te dice no, pero tienes que buscártela, tienes que empeñarte y eso es lo que más me gusta. A mí Medio Pasaje no solamente es una oportunidad laboral, sino también es un grupo familiar, amigos, hermanos que nos apoyamos en los momentos de necesidad y que tratamos de sacar un bonito programa para toda la gente que nos ve. Ya son más de 200 los alumnos que han aprovechado esta oportunidad en Medio Pasaje. Si tu sueño siempre fue salir en televisión y que tu trabajo sea visto por todos, postula a la UAP. Estudia Ciencias de la Comunicación y vive la experiencia desde adentro. Somos UAP, somos Medio Pasaje.